Que pena, que pena, que pena me da Que pena, que pena, el frío que me da Que pena, que pena, que pena me da Que pena, que pena, el frío que me da Dice a Mariel de alquilar un buen cubano En las noches de verano Que pasa un buen regalo por un invierno malo Siempre se queca de los pies tan congelados Necesita de un buen amigo latinoamericano Pregunta a Gabriela lo que piensa de la vida Le saca un libro sobre la historia china y su hija Punta el dedo, ahí está escrito el secreto de la vida Que pena, que pena, la soledad me da Que pena, la soledad, que pena que me da Que pena, que pena, la soledad me da Que pena, la soledad, que pena, que me da Un, dos, tres, pena, pena, pena Marta me cuenta lo que molaría hacerte después Italia Pero sigue tomando cerveza, liando mi carnillo escondida Todos sabemos lo que ella está contando Es mentira No vamos a dejar lo que nos gusta Lo que nos hace reír Hicimos una semana la dieta del garbanzo por las montañas Sembrando como cerdos libres en la escurrita de los campos Me encuentro una rubia inglesa con la cual perdo la razón Mi corazón quedaría con ella pero dice que ya se tira Que pena, que pena, Nueva Zelanda me da Que pena, que pena, la gente que me da Que pena, que pena, Nueva Zelanda me da Que pena, que pena, que pena, la gente que me da Un, dos, tres, pena, pena, pena Que pena, que pena, la gente que me da Que pena, que pena, la gente que me da